Desde el 9 de junio, conmemoramos hoy los 44 años de la destrucción de nuestras instalaciones por parte de las tropas fascistas de la dictadura. Agradecemos la presencia de todos ustedes en un domingo tremendamente inhóspito, la del compañero Michelini, la del compañero presidente de la Junta también departamental Miguelito, que está por ahí, y de todos los demás compañeros que están presentes hoy acá. Agradecemos las notas que han llegado de tres ministerios y del intendente de Montenegro adormiéndose al acto y los tres ministros pidiendo disculpas porque estaban en Melo. Sin más palabras antes de que nos agarre la lluvia y darle el micrófono a Tania para que lea la consigna de la Asociación de Trabajadores del Diario El Popular, los invito a todos a hacer un esfuerzo vocal. No anda el aparato, como es lógico, vamos a cantar todos juntos a capela el himno nacional. ¿Quién da el pie? Oriental es la patria o la tumba, libertad o con gloria morir. Oriental es la patria o la tumba, libertad o con gloria morir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Que sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Los felicitos andamos bien, ¿eh? Vamos bien. La compañera Tania va a leer, pero no es tradicional, la proclama de la Asociación de Trabajadores del Diario El Popular. Y en este lugar, reitero, a 44 años del golpe de Estado. Bueno, compañeros y compañeras, y aquí estamos, al igual que todos, el 9 de julio a las 5 en punto de la tarde, para recordar lo que ocurrió en esta tradicional esquina de Montevideo, 18 y Río Blanco, hace exactamente 44 años. Lo que se vivió en esta esquina fue una muestra de lo que se vivió en todo el Uruguay y, créanme, nos marcó para toda la vida. En consecuencia, todos los trabajadores del Diario Popular nos hemos juramentado para que esta historia nunca se olvide y sea una llama agotiva que les recuerde a las nuevas generaciones que siempre, y ante cualquier circunstancia, se debe estar atento a los salpasos voraces de una dictadura, venga de donde venga. Esto lo afirmamos, compañeras y compañeros, por aquello de que los pueblos que no tengan memoria puedan repetir estas terribles situaciones. Entonces, como todos los 9 de julio, la Asociación Civil de Trabajadores del Diario Popular se da cita en esta esquina para recordar el asalto al diario, hecho ocurrido en el marco de la huelga general organizada por la CNT como respuesta al golpe de Estado. Ese maldito golpe se había producido 13 días antes, el 27 de junio, y desde esa fecha, la huelga general decretada por la Convención Nacional de Trabajadores. La gloriosa CNT tenía paralizado al país. Vive en nuestra memoria con una marca a fuego que un día como hoy, de hace 44 años, a las 5 en punto de la tarde, se organizó un enorme acto de resistencia civil en el centro de Montevideo, al cual, como era de esperar, fue reprimido por las feroces tropas de la metropolitana y republicana. La historia nos recuerda que la CNT, el Frente Amplio y los sectores buisonistas del Partido Nacional habían convocado la movilización a las 5 en punto de la tarde, en la avenida 18 de julio, entre la libertad y la independencia. Y el popular, ubicado geográficamente entre la Plaza Libertad y la Plaza Independencia, y en el centro de esta historia. Luego de la masiva manifestación ciudadana de repudio al golpe de Estado y de la terrible represión sufrida, tuvo que soportar la imponente arremetida de las tropas fascistas que apuntalaron su batería directamente y con inusitada violencia contra nuestro diario. En consecuencia, fueron asaltadas y destruidas violentamente la redacción, administración y los talleres, con los resultados de todos conocidos. Pero para que nunca nos olvidemos y recordamos hoy, en esta esquina, que el asalto fue realizado por detectivos de la Fuerza Conjunta, por grupos fascistas de la FUT, apoyados por tanquetas del Ejército. Todo el resto de la historia se escribió con sangre, palizas, golpes, patadas, todo tipo de insultos y déjanes, simulacros de fusilamiento, justamente aquí, contra esta pared, en plena avenida 18 de julio. Más tarde vinieron los traslados violentos a la jefatura, comisería y hasta el mismo cilindro municipal, utilizado como carcelaje y este combo de tortura lo vivimos, mujeres, hombres, que a esta hora estábamos trabajando en el diario. Todo esto y mucho más recordamos el 9 de julio. También, como no podía ser de otra manera, tenemos presente, como todos los días de nuestra vida, las enormes figuras de Juan Manuel Lleva y Norma Cedrés. Nuestros queridos mártires desaparecidos que aún hoy y con más fuerza que nunca los seguimos buscando y reclamando justicia. El nunca más, compañeros y compañeras, hoy, 9 de julio, retumba en nuestros corazones con más fuerza que nunca y, por supuesto, que recordaremos siempre, religiosamente, que a las 5 en punto de la tarde, miles de compatriotas que manifestaban contra la estadura, aquí, en la puerta del diario, fueron brutalmente reprimidos y encarcelados junto a los compañeros que se encontraban en este edificio. Y para las nuevas generaciones, toman conciencia de la importancia histórica de aquel 9 de julio de hace 44 años, a pocas cuadras de aquí, en Colonia de Ejido, fueron detenidos los compañeros de la talla del general River Sereni, Vítor Vicandria, Carlos Zufrategui y Walter Fantoro, que iban a reunir con el comando de la huelga la mesa política del Frente Amplio para evaluar la situación. Afortunadamente, en Colonia de Ejido, pudieron escapar miligrosamente y evitar caer en la trampa. Otros valiosos compañeros de la dirección, como el Pepe de Guía, Ignacio Huguet, y nuestro compañero del Popular, Gerardo Cuesta. Esa noche, todos los compañeros detenidos y el compañero y los compañeros del Popular durmieron juntos en las mazamorras de la dictadura. En la noche del 9 de julio, como marca la historia, empezó otra etapa en la lucha contra el depotismo. Esa noche, el 9 de julio, habían destrozado al diario de la clase trabajadora y habían encarcelado al general River Sereni. Para finalizar, compañeros y compañeras, este 9 de julio permanecerá para siempre en nuestros corazones y para que el olvido nunca gane en la memoria. La lucha continúa y la construcción de la memoria histórica será permanente para así poder avanzar en la lucha inrenunciable por verdad y justicia. Y también, ¿por qué no? avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria hacia la sociedad del pan y las rosas. Queridos compañeros y compañeras, este mensaje que la Asociación Civil de Trabajadores del Popular le deja el 9 de julio. Agradecemos desde el fondo de nuestros corazones la presencia de todos ustedes y los esperamos no tengan dudas con sol con lluvia o con frío el próximo 9 de julio del 2018 a las 5 en punto de la tarde. Muchas gracias. compañeros, cumplimos con la palabra, nos vamos todos y muchas gracias por su presencia y como dijo Tania Mubé el próximo año a las 5 en punto de la tarde nos vemos aquí en 18 Río Branco. Sugiero que caminemos hasta el 18 Río Negro porque allí es donde está la placa sobre el tema de la obra general de Nueva York. Una plaquita que nadie ve pero que hoy ahora en este momento tiene. La compañera supiere que vaya mira, estamos apenas a dos cuadras en 18 Río Negro ahí en la esquina de la plaza del Entreguero es donde hay una mínima plaquita que dice precisamente sobre la fecha del 9 de julio y todo lo que nosotros ya sabemos es como el homenaje que se ha hecho en una plaquita pequeñita pero ahora la plaquita tiene un par de papelitos con unas ramitas pero me parece que estaría bueno que los que estamos acá pudiéramos trasladarlos solamente hasta allí para también hacer el homenaje frente a la placa que recuerda este momento tan importante de la historia. Gracias. Muchas gracias compañera nos están pidiendo que a los trabajadores del diario El Popular para sacarse una foto todos ahí. Muchas gracias. Gracias.